Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Queso y Dulce, mi nombre es Franco Darpio Pinoli, como prefieren llamarme. La cuestión es que tuvimos un problema en la edición, en cuanto al audio, en los primeros 10 minutos del capítulo. Es por eso que van a ver que el capítulo ya comienza adelantado. En definitiva, un muy buen capítulo en el que hablamos de comida. Los dejo con gusta que en este momento estaba hablando sobre milanesas, así que, sin nada más que decir, espero que lo disfruten. Necesito una milanesa. Segundo día en Argentina no comí milanesa. Por favor, ayúdenme, decía el chabón. Así todo desesperado. Un capo, boludo. Y porque las milanesas es algo... Es que están, o sea, afuera no... Yo no, no, o sea, tenés ese estilo de comida. A ver, chico europeo, cuéntennos. A ver, comida rebozada tenés en el resto del mundo. No ocurre el pollo frito. La verdad yo una vez, en Brasil, era todo frito. ¿Era todo frito o el vapor? Qué asco, amigo, no tenés un poquito algo... De una milanesa al horno no vas a ver nada. No tenés algo al horno, boludo, te juro, pero nunca sentí tanto dolor como comiendo tanto frito en Brasil, boludo. Dije, bueno, me voy a pedir esto, que no sé qué decir, un caldito, así una sopa medio rara de mariscos. Qué asco, boludo, qué asco. Es muy loco, bueno, no, y decías esto del resto del mundo, y sí, claramente Argentina exporta en este sentido de comida. Vos mencionaste la anécdota de Brasil. Yo encontré en Londres una parrilla argentina de un flaco que tenía, tipo, vos entrabas a su parrilla... Primero, precios absolutamente descomunales, tipo, todas las parrillas argentinas tienen precios... No me queda comer ahí. Entré a ver los precios y a ver el lugar porque era una parrilla argentina. Y tenía un banderín del Club Atlético Atlanta. O sea, que si hay alguien... No, mirá, más argentino que imposible, boludo. Si hay alguien, hincha de Atlanta, que nos está escuchando por alguna razón... ¿En Europa? Un saludo. Cuidó tu restaurante. Un saludo a los hinchas de Atlanta, boludo. Qué era, boludo. Y vos ya sabés que siempre me confundí a Atlanta con Atlas. Viste que Atlas sacó un... Viviendo una pasión... Yo siempre quise que lleguen a algún lugar esos pibes, boludo. Se llevan el corazón, Atlas. Sí, boludo. Atlas de General Rodríguez con la canchita toda de barro, boludo. De barro, sí. Solo nos escapó, boludo. Un saludo para toda la gente de Atlas. Si algún día nos ve, te patrocinamos, Atlas. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, me olvidé contarte una boludez de mi semana. Voy a empezar a vender líquidos para pappers. Me... Perdón, chicos, que les jambemos así el tema. Oí ese rumor. Estamos con un amigo... ¿Viste tu mejor amigo? Tu querido Cento. Sí, sí, sí. De ahí oí ese rumor. De ahí oí ese rumor. Bueno, estamos pensando... A ver si alguno lo ve por ahí y quiere... Hacer líquidos, ¿viste? Para los pappers. Sí. Yo estuve viendo... Y los líquidos, en general... Vos nunca sabés lo que te estás aspirando. Y nosotros lo que estamos haciendo es hacer líquidos, digamos... Medio como saludable, vamos a ponerlo. Porque sé que si le ponen mierda salís volando ahí. Y vi que todos son de Italia, de Europa, que se yo. Y decimos, bueno, un producto nacional va a ser barato. Así que nada. Estamos empezando un negocio. Es una buena idea. Es un buen negocio. Es un buen negocio porque cada vez yo veo más en AdSenter, por ejemplo... Se están expandiendo un montón. Los vapeadores se están expandiendo un montón, en general. Sí, es que es el como caramelo del futuro. Porque viste que cada vez tienen dibujos para pendejos y cosas así. No estás yendo tanto para cosas. Sí. Son muy coloridos. Son muy coloridos. Tienen muchos sabores. Boludo, yo me compré uno que era budín con dulce de leche. El olor que tira eso. Te querés comer en frasquito así de una, boludo. Es un aroma de fortillo. Yo he probado vapeadores. He vapeado. Sí, tengo que decir que, bueno, esto es indudable, y esto si lo investigan lo van a saber, es más sano, bastante más sano que el cigarrillo. ¿Hace mal igual? Pero, sí, claro, hay que tener esto en cuenta. El cigarrillo cuando se puso de moda, nadie sabía los males que traía el cigarrillo. Apareció unos 30 años después. Hasta 20, 30 años después cuando empezaron a la gente morir de cáncer de pulmón. Y con los vapeadores, una cautela. Debe ser muy raro eso. De golpe la gente se te empieza a morir, como así de golpe se te empieza a morir todo. ¿Qué es esto que tiene el chavo? Claro, por eso. Cautela con los vapeadores. Está comprobado que son más sanos, sí. Es vapor de agua. Pero las consecuencias de los vapeadores las vamos a empezar a ver de acá a 20 años recién. Lo que sí, nosotros, no es que les digo empiecen agua de piel, sino que si están fumando, tírense más para el vapeador. Es una alternativa mucho más sana. Así que, no sé, tampoco les insisto a fumar, es muy gracioso porque a mí generalmente el cigarrillo nunca me gustó. No, yo lo testo. Y esto lo veo como una alternativa copada. Es fácil, es interesante de hacer. Tenés que saber más o menos porque son medidas muy exactas, sos todo milimétrico. Así que, bueno, es un emprendimiento, ¿viste? Que yo siempre quise, quiero empezar mi emprendimiento, quiero empezar mi emprendimiento. Vamos a ver cómo sale. Hicimos que soy dulce y ahora capaz sacamos los líquidos. Estamos viendo el nombre todavía. Así que, bueno, nada. Volviendo al tema de las comidas, perdonen, chicos, que nos vamos así, este capítulo es que te vas y volvés, te vas y volvés. Necesito preguntarte algo, Dalpi. Sí. Comida favorita y cómo sería tu día ideal a nivel comida. O sea, vos comés a la mañana, al mediodía, te saltés a la mañana. Ok, 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 pará. Porque acá me tiraste dos. Te tiré dos fuertes, ¿eh? De dos fuertes. ¿Qué querés empezar? Y ahora hacemos así, repartimos. Comida favorita o día preferido de comida. A ver, tipo, una cosa sería mi rutina de comida en general. Nah, nah, eso sí. Y otra cosa sería mis comidas favoritas. Yo creo que... Diremos, un desayuno favorito. Empecemos con la comida favorita, ponemos más divertido. Desayuno favorito, merienda favorita, almuerzo y cena favorita. Bueno, desayuno favorito, acá voy a ser un poco contradictorio, porque yo después voy a aclarar que muchos no desayunos. Pero, si tengo que elegir un desayuno favorito, son... Sería un desayuno, digamos, saludable, saludable, entre comillas. Tipo, ideal. Estamos idealizando, ¿no? Obvio, obvio. Es un ideal. Viste esos desayunos bien gringos, pero no demasiado huevo y panceta. Tipo, hasta ahí nomás. Muy bien. Y el huevo revuelto, no frito, porque ahí te empatada. ¿El huevo revuelto? ¿Sabés que nunca desayuné eso? Quisiera probar, boludo. ¿Qué onda? Proba, no, solo es una boludez. Haz una boludez. Los tirás a la sartén y en vez de poner el aceite para desayuné, los tirás ahí nomás. Tú, 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 revolvés. O sea, ni bien los tirás, empezás a revolver y se hacen revueltos y listo. ¡Puta! Sí, lo hacen así de fácil. Una pelotudez. No, 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 no. Y después le tirás sal, pimienta y... Tremendo. Huevos revueltos. Si querés poner un toque de panceta, pero ahí sería como el cupo de lo no saludable de ese desayuno. Con la panceta ya empezás a mandar. Sí. Pero bueno, un poco, aunque sea para darle sabor. Sí, probablemente café y jugo, siempre, no puede faltar. Y después haría o cereales, o sea, cereales, pero se los metería por el lado. O del cereal mismo o las tostadas. Las tostadas son un clásico y me encantan. Y aparte son un clásico argentino, ¿no? Las tostadas. Es como que el argentino está muy acostumbrado a comer tostadas. Eh, sí. No sé vos, pero digamos. No, ¿sabés lo que pasa? Yo empecé a acostumbrarme ahora con una dieta. Porque vieron que yo estoy un poco más en los fitness, quiero bajar de peso, o sea, yo me quiero poner en estado para poder empezar a jugar bien. Y empecé a darle las tostadas, pero no me hago yo las tostadas, sino que me las compro hechas. ¿Viste? Esas tostadas light, que ven así ya hechas. A mí las tostadas en general me gustan, me daban muchas pajas hacerlas igual. Igual mi novedad tenía una tostadora. Bueno. Y eso es un golazo. Ponés los dos panes, girás las cosas, te vas a la mierda, volvés y las tenés. Yo empecé a desayunar tostadas a partir de que me compré la tostadora. Antes no, es que antes era una paja. Pero con la tostadora, tú sales en la tostada, listo. Necesito una tostadora, bolón. Sí, es una buena inversión. Te lo digo posta, es una muy buena inversión. Asterisco a este desayuno ideal. Es una mención muy válida que tengo que hacer a algo que no es común y que nadie que nos esté escuchando probablemente lo desayune de una manera diaria. Los hot cakes. Nah, qué... Por eso es un asterisco. Por eso es un asterisco, tipo, no es algo que... Son panqueques, boludo. Sí, pero son muy ricos. ¿No son panqueques? Son más gorditos. Ah, mi novia me hizo. Hizo una crema especial. Claro, es como lo mismo, pero con más... Más fuerte. Son muy ricos. Son muy ricos. Y un clásico, la medialuna. Que si está bien hecha... ¿De manteca o de grasa? ¿Sos un de barra de grasa? Manteca. ¿Sabes que no conozco a mucha gente que decía la de grasa por la manteca? Es más, ya no veo mucha de grasa. ¿Sabes qué pasa? Dejé de ver de... Mal, boludo. Acabo de dejar de... Me di cuenta que no veo medialuna de grasa yo. Ay, pero acá... Esto es filosofía medialunera. Ok. La de grasa, lo que tiene... Muy salada. Sí, pero aparte es muy rica. A mí me encanta. Pero... Y es más fácil de hacer. Tipo, no vas a encontrar una medialuna de grasa que esté mal hecha. En cambio, la de manteca... Una buena medialuna de manteca es una locura. Pero me ha pasado que hay medialunas de manteca que son muy feas. Tipo, depende de la medialunas de grasa pueden ser muy peor. Sí, es verdad. Entonces, la de grasa es como la vieja y confiable. La que no te falla. La que... En la medialunas de manteca que vayas va a estar buena. Pero una buena medialuna de manteca, si está bien hecha, le rompe el culo a la de grasa. Es verdad, es verdad. Yo he probado medialunas de grasa que son unas delicias. Es más, yo voy a entrenar. Yo juego los domingos y enfrente donde juego hay como un lugarcito, viste, en Vélez. Yo entreno en Vélez Arfield. Y el otro día un flaco fue, nos compré unas medialunas, se deshacían en la boca. Tremendo, boludo. Boludo. El partido se canceló, pero me fui feliz a mi casa, boludo. Te juro por Dios, me fui feliz porque había comido... Ah, man, estaban demasiado buenas. Demasiado buenas. Jamás comían las medialunas así. Se deshacían en la boca, o sea, las hacían así, se rompían solas. Las medialunas son una belleza. Uf, qué cosa bella. Es verdad, las medialunas son algo tan rico a veces, boludo. A mí me gustan mucho las bolas de fraile igual. También. ¿La bolas de fraile? Eso es bien de gordito. Pero yo era gordito, boludo. Pasa que la bola de fraile lo que tiene es que, tipo, son grandes y sin el dulce de leche son muy secas. Yo el otro día me compré dos, las mordí y no tenían dulce de leche. Fue decepcionante, boludo. Es que la bola de fraile, sí, no tiene dulce de leche, es muy seca, y con dulce de leche a mí lo que me pasa es que me como una y me empalague. Ya. No, y sí, son fuertes. Son fuertes. O sea, aparte que son dulces, tienen por arriba azúcar, por lo general, y el corazón de dulce de leche es como... es una bomba. Igual si vas a la playa tendrían que comprar una bola de fraile seguro. No importa cómo, pero... Y hay unas bolas de fraile que tienen Nutella ahora. Si tengo que... Patada al hígado. Si tengo que poner algo con dulce de leche adentro, yo antes que la bola de fraile prefiero el churro. Uf, pero el churro es una belleza. Igual yo el otro día... Yo allá en... Cariló, no, lo que está en la de Cariló. Santa Clara. ¿Santa Clara? Creo que es. Bueno, no importa. X lugar, venden unos churros con Nutella adentro. ¡Qué mamadera, güey! ¡Qué cosa más rica! ¡Por Dios, boludo! Ah... Bueno. Vos viste, me gusta la idea de cuando estamos hablando de comida, la sentís. La sentís y lo disfrutás. Recordás el sabor. Recordás el sabor y toda esa delicia. Me tenés que decir, tú desayuno y después de eso quiero que pasemos... Ya que... Va, tiremos esto rápido. Tu top 3 medialunas. O sea, tu top 3 facturas, perdón. Ok. Me gusta. Bueno, a mí desayuno de alio igual. Yo soy un pibe tranquilo. Me di cuenta que el mate me genera algo raro. No sé si será alérgico o qué al mate. Pero a la mañana lo tomo y me siento raro después. Yo soy más del mate a la tarde que a la mañana. Pase que... No sé qué onda el mate, pero boludo, a la mañana estoy así. Tomo mate y me pongo demasiado alterado. No sé qué onda. Depende. Todo depende de la persona. Por ejemplo, mi novia es una enferma del mate. O sea, ella te toma mate a las 11 de la noche y yo como... No, yo me gusta hacerlo cuando estoy mucho tiempo. Pero a la mañana me di cuenta que me está generando algo raro. Me deja como medio... Me agarran cosas raras, boludo, cuando tomate. Medio raro eso. Tendría que ver cuáles son las cosas del mate y... Cosas raras. Me cago encima. No, no, tranqui. O sea, vas mucho al baño, toda la bola. Pero no sé por qué. Tendría que ver. Bueno. Mi desayuno de alio es un buen té. Pero viste esos té, esos normales, esos ingleses, viste que son unos cuadraditos así, que son gigantes las bolsitas de té. Son una delicia. Y me gusta comer mucho cosas así, a veces frías, una milanesa. Te caes de risa, ¿eh? Una milanesa que te sobró la noche anterior. Parece muy raro lo que dijiste. Pero es una muy buena aclaración bajonera la que estás haciendo. Me gusta mucho desayunar algo que me sobró la noche. Yo soy de comer muchas cosas ricas, pero así, viste, no importa el salado dulce. Yo no es que digo, ay, necesito el salado dulce. Yo vivo algo rico que me quedó ayer un pedazo de torta, a poner un pedazo de torta de manzana. O un pedazo de milanesa a la napolitana que me sobró ayer y ¿sabés cómo va? Tuki, tuki, tuki. Parece rencibordo lo que decís, pero es muy verdad. Y en general el argentino está muy acostumbrado a desayunar dulce más que salado. Somos un país que se desayuna más dulce que salado. Y el nuestro fuerte es el dulce de leche, ahí, fuerte. Pero yo nunca desayuné una milanesa, que siento, te dirá nuestro amigo con el que estás en el emprendimiento, que está buenísimo, pero sí pizza fría. Una delicia. Un café con un par de porciones de pizza fría que sobró de ayer. El otro día me sobró una milanesa, me había hecho un par de milanesas, yo agarro, abro la heladera y digo, no sé qué es eso, vi las milanesas recién, me dice, tácate. Pero sí, de una. Qué cosa más rica. Queremos saber qué opina el público de comer pizza fría. ¿Qué preferís? ¿Milanesa fría o pizza fría a la mañana? Ahí va a haber gente que va a decir ninguna de los dos, rancio de mierda. Bueno, no me importa, lo decide ni vos, hijo de puta. Si tuvieras que elegir, lo único que te queda para comer es eso. Igual, ese sería mi ideal, porque me gusta comer generalmente lo que me sobró, algo bien copo y potente, me gusta desayunar potente. Ahora que empecé con esta dieta, estoy dándole fuerte. No le estoy dando fuerte a la mérida, le estoy dando fuerte a la comida. Después, también, ahora estoy desayunando muchas tostadas, con una rica, qué sé yo, una rica mermelada, una cosa. Así que me gustó, está buena. Pero me gustan mucho las barritas, volvés así, un choco de arroz. Para mí va como piña, no soy tanto de un desayuno elaborado. ¿Y tu top facturas? Top facturas, para mí, churro, relleno de Nutella, está allá. Ya sé que no se come mucho, pero el churro me encanta, es una cosa que no huele loco. Bola de fraile, me gusta mucho. Y me mataste la tercera, porque es como que se me vienen las medialunas de manteca, abiertas con jamón y queso en medio. Bueno. Es una factura medio rara, pero vi que las venden. Bueno, si yo tengo que hacer un top, arranco por la última que dijiste. En esa concordamos, no puedo no ponerla. Qué cosa, las calentás y te quedas así, viste. Medialuna con jamón y queso, ¿cómo no lo puse en el top tier de desayuno? Viste, boludo, esa es muy buena. Es una locura. Medialuna con jamón y queso es god tier, te diría. God tier, ese es ese, boludo. Sí, ese es ese, tal cual. Qué cosa más rica. Puedo sobrevivir a base de medialunas con jamón y queso. Yo me acuerdo que una vez estaba en mi casa, sobrada media docena de medialunas. Y dije, ¿sabes qué? Pum, me compré 200 de cada uno. 200 de queso, 200 de jamón. En esa concuerdo completamente con vos. Entró ahí como piña. En otra que voy a concordar parcialmente con vos es en la de los churros, pero digo parcialmente porque yo soy argento, boludo, que es esa mariconada de Nutella. Poneme dulce de leche en el churro. ¿Te fuiste a Europa, puto? Está bien, pero boludo, el churro es con dulce de leche, no es con Nutella. No, con dulce de leche también, ¿no? Si no hay Nutella, poné dulce de leche. Pero la verdad que le agarró mucho gustito a la Nutella. No probé el churro con Nutella. Eso te lo voy a decir. Si probé la Nutella por separado y probé el churro relleno de chocolate, que no es lo mismo que Nutella. Pero bueno, el churro relleno es de leche y para finalizar mi podio, la lengüita de crema pastelera. Buena, buena, buena elección, me gusta. ¿Sabés cuál me gusta a mí? La que es como bien finita, pero es una tortita, pero de pastelera. O sea, es medio raro, es como que tiene unos muros. Es un hexágono, ¿sí? Sí, sí, sí. Y está rellena de pastelera adentro y la grasa es como la de la medialuna de manteca. Sí. A ver, vamos a ver, es larguita. Larguita, finita. Sí, 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 sí. Y a veces, que en esto no lo discrimino, vienen con un poco de membrillo. Tengo un ándar, amigo. Aparte, esas sí se te derriten en la boca, boludo. Ah, qué mal que estamos, boludo. Tengo una lija. Bueno, así que así con la factura, che. Bueno, vamos a... Dame un mate, boludo, por favor, tengo que digerir las facturas. Sí, callate, boludo. Bueno, me parece que ahora viene una parte más copada, que vamos a pasar al almuerzo. Porque media mañana solamente los es en la dieta y es muy difícil. Yo en media mañana me he bajado a comprar el día, los postrecitos de día, boludo. Qué cosa rica. Ah, eso es un hijo de puta. Agarro así, agarro el pote, son 200 calorías que no tendrá que comer, pero le meto a dar. El de vainilla es una delicia, muchachos. Pruébenlo, los postrecitos de día son... Oh, qué cosa rica. Lo que te asesina las calorías no es tanto lo que comes en las comidas, sino lo que te metes entre comidas, porque ahí no te das cuenta y picas boludeces. Pero, boludo, no sabés, hay cosas que te meten. El otro día agarré unos snacks, que son unos twistos de queso y cebolla. Uf. ¿Tirá cuántas calorías te dan, boludo? ¿Cuántos gramos eran? ¿Cuántos eran? No, el paquetito verde, ¿viste? Chiquito. Sí. ¿Cuánto dijiste teniendo el postre? El postre tenía 200. Y esto ponele que 400. No, tenía 600 calorías. Oh, Ricardo. ¿Sabés cuánto son 600 calorías para correr en un gimnasio? Yo hoy corrí una hora y quemé mil. O sea, vos comiéndote esa mierda que te lo comés en cinco minutos, te clavaste 600 calorías, boludo. Estás loco, amigo. Yo diría, ah, desde que empecé a ver las calorías de las cosas, me cuido un montón. Hoy casi me compro una boluda y digo, bueno, me voy a comprar esto. Esto es una mierda, un chocolatito. 150 calorías al pote, boludo. Bueno, mil calorías es... Una hora corriendo. No, sí, es una hora corriendo y es un combo de McDonald's. No, 1050 calorías. El otro día lo medí. Sin la gaseosa, ¿eh? Sin la gaseosa. Las hamburguesas, la hamburguesa y las papas son 1050 calorías. Que en realidad lo peor ahí es las papas. Peor que la hamburguesa. Es lo que más pega, sí, sí. Sí, las papas porque están hechas en aceite. Más madera, boludo. Qué difícil es cuidarse hoy en día. Por lo menos en Argentina es muy difícil porque si comes bien, es muy caro también. Yo me estoy comprando todos los días de ensalada. A veces me hago una ensalada de rúcula, pedacito de queso, qué sé yo, tomatito cherry. Está bien, es rico, ¿eh? Yo le pongo mucho acheto, me gusta el acheto. Pero todos los días tengo que ir a comprar porque un ramo de cosas me lo gasto en una ensalada. Es que yo también a veces peco por practicidad, agarro lo más rápido que hay y como lo que sobró, digamos, o cosas que no son sanas. Sí. Pero a veces me gusta resolver las cosas con una ensalada muy simple, que la más simple de todas para mí es tomate, lo cortás, queso, orégano por arriba y ya eso es un acompañamiento de cualquier cosa que le quieras tirar. No, yo como solo a veces eso. Y la rúcula también. Sí, la rúcula me gusta mucho. La rúcula es muy rica. No sé qué tendrá la rúcula de mierda, pero es exquisita, boludo. Una vez me clavaron en vez de rúcula, Raychetta la pasé con el culo. Yo también comí ese bite, yo también me comí ese bite. Es amarga, amarga como lo bostero. No, es muy amarga, la verdad que la Raychetta es... Y al tercera, y al tercera, y al derribe, al derribe. ¡Que el truco, que el truco! Perdón, me acordé en el mundial, en el final de cosas. La final del mundial. La final del mundial, boludo. Me emociono, boludo. No, es que estamos viendo acá los partidos de fútbol, boludo. El chabón tiene así siete canchitas de fútbol, y todos los días tenés un partido distinto. Sí, esto no lo conté, ¿no? Al lado del estudio de Cris y Dulce tenemos la ventana y el cancha de fútbol. Tenemos el fixture de los partidos de cinco, boludo. Yo no puedo el pack de fútbol, veo fútbol por la ventana. Claro, tenés acá y si quedan puteando, es genial, boludo. Se escucha todo. Es más, creo que en un episodio de Cris y Dulce, no me acuerdo en cuál, yo estaba editando y se escucha... ¡Goooo! De acá al lado. Lo tenés acá el fraco de risa mientras editaba. Bueno, cuestión, que nos desviamos muchísimo. Hoy estamos... Yo arranqué con los desayunos, arrancamos con los almuerzos. Bueno, almuerzo preferido. Yo soy muy fanático, el problema es que es muy peleada la batalla. Yo las milanesas, a la napolitana, me está empezando a gustar mucho la suiza también. ¿Cómo es la suiza? Es una crema estilo... No sé, la verdad, qué mierda tendrá la crema. Es una crema... Una crema blanca. Crema, eh... Salsa blanca. Salsa blanca. Es una salsa blanca, es verdad, que está mezclada con un par de boludeces, que es... ¡Ah, qué rico! Porque si te traen las papas, ¿viste? Las que son cortadas. Sí. Pero al horno. ¡Uh! Pero cortadas, o sea, son finitas. ¡Uf! Las mojás ahí, te clavás... ¡Uf! Esas cosas en el laburo me vuelven loco. Pero yo soy muy fanático de la tarta. Te puedo comer tarta de jamón y qué... Ah, bueno, está, claro. Vuelvo, no. Mi mamá me hacía una tarta... Mi mamá hacía una tarta para los dos, yo me comía una tarta entera. Mi vieja se recalentaba, claro, que se hacía una tarta para los dos. Claro. Yo encima, es un laburazo, se hacía una tarta. Sí, claro, bueno. Yo, pácate, pácate. No puedo evitarlo. Acá podemos hacer el contraste de lo que es el almuerzo de oficina y un almuerzo casero, y a tu hermanito, que le das patitas con puré. No, 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 él se va. Que no lo vea tu vieja, pero... Que ya se va al colegio, entonces ya no lo tengo que alimentar. Fue un mes de patitas con puré y todo el mes le daba a comer, pobre. Pero me lo pedía, boludo. Yo le decía, Santi, ¿qué querés almorzar hoy? Patitas con puré. Bueno, listo. ¿Qué, chau? Nunca, che, ¿no querés comer un poco de verde a una ensalada? No, no, patitas con puré, bueno, ya está. Es un tipo simple. Él se conformaba con eso. Qué hijo de puta. Todos los días le preguntaba, ¿qué querés comer? Patitas con puré. Pero bueno, nada, almuerzo preferido estoy entre la tarta. A ver, vamos a hacer un parate, pues es muy difícil. Vamos a pasar de lo simple a lo complicado. El más complicado que me gusta, te vas a ganar risa, para mí es la tarta de jamón y queso con tomate, pues es muy difícil de hacer. La caprese. Sí, estás mucho tiempo haciéndola para comértela en cinco minutos. Es para mí lo más garronero. El intermedio, la milanesa a la napolitana, con papas, va como piña. Y por último, la más simple que me encanta, cosa que puedo comer así también, que igual ahora le perdió un poco el gusto, porque me cansé de comerlo, porque me lo hacía yo cuando estaba aburrido y me ponía a hacer eso, arroz con atún. Arroz con atún. Uf, cómo me gusta eso, boludo. Yo el arroz con atún, una cosa, lo primero que aprendí en mi vida de cocinar fue arroz con atún y lo único que sé es cocinar es arroz con atún. Es que soy muy malo cocinando, me gusta cocinar, pero soy muy malo y el arroz con atún es una cosa que me vuelve loco. Es que es hacer el arroz y después tirás el atún de la lata y chau, y con mayonesa, le pones un poquito. La idea es ponerle un poco de mayonesa, le tirás un poco de agua. ¿Sabés qué me gusta también? Fácil, prepisas, pero a la salsa de tomate le pones ketchup. Ah, lo dijiste una vez. Es, uf, qué cosa quisita, boludo. Escuchame, consejo de amigo para el arroz con atún la próxima vez que lo hagas, si te sentís un poco más culinario, en el momento que le tirás el atún, también cortás tomate y cortás cebolla bien chiquitita y lo tirás junto con el atún y lo mezclás todo con la mayonesa. No sabés cómo te potencia el arroz con atún eso, boludo. Debe ser más carreglo. Yo ya el arroz con atún ya solo uno lo como, lo como con eso, con tomate y cebolla y es una locura. ¿Viste que antes existía un arroz, que no sé si sigue existiendo, que si lo comías te costaba mucho volver al arroz normal porque tenía un sabor especial que se volvió adictivo? No sabía. Es increíble, boludo. Vos sabés que para mí hay una plaga de resfriado, perdón, que cambia así de tema, ¿eh? Pero están todos resfriados, boludo. Es cierto. Yo sé qué onda, boludo. Bueno, hubo un cambio de temperatura muy fuerte. No sé qué onda, pero hay mucha gente resfriada, boludo. Pero, perdón. Bien, ese fue tu almuerzo de oficina. Almuerzo de oficina. Bien. Vamos, en realidad almuerzo de oficina, un almuerzo ahí que me haría yo también. Claro, tus almuerzos típicos e ideales. Más ideales. En cuanto a mí, sería... Patitas con pura. No, 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 no. No, no, no. Trato de no caer en ese tipo de cosas. Sí que, a ver, una mano de corazón, soy de comer mucho también sobras de anoche. Está muy bueno. O sea, soy defensor a muerte de la comida recalentada. O sea, hay mucha gente, veo por tu cara que puede ser uno de esos, que ya la comida en el microondas no les gusta. Yo prefiero que esté ahí. Yo generalmente, si lo evito calentar, lo evito. O sea, si podés evitarlo, yo lo como frío antes de calentar. No me gusta tanto. Yo soy un amigo del microondas. Sí, amigo. Sí, amigo. Bueno, por lo general, trato de cocinar mucho. Por eso no te paso el matiz, hijo de puta, no me lo doblés más, ¿eh? Perfecto. Disculpame. No, por allá. Soy muy de cocinarme yo, tampoco me hago cosas elaboradas. Milanesas es parte básica de la dieta del almuerzo. No solo nuestra, calculo que cualquier argentino, pero bueno, la diferencia es que no me las pido, sino que nada, al horno y aparte es fácil de hacer porque las tiras al horno y ya está. No las hago yo, sino que las de carnicería. O cuando encajo a mi novia que haga milanesas, porque a ella le gusta hacer. Ah, bien. Sí, sí, siempre. Por suerte los dos tenemos un igual en la novia, siempre que cocina. Que son mucho mejores, por supuesto, que las de carnicería. Obvio, obvio. Lástima que no le gusta el ajo y eso me la va. Ah, qué feo. Estoy decepcionado vos, ¿eh? Para mí el robozado tiene que tener ajo y perejil. Claro, no puede ser. ¿Cómo permitís eso, boludo, en tu casa? Pero por más de que no robase milanesas, a mí siempre me gustó cocinar. Me gusta mucho hacer pastas, porque me gusta mucho hacer salsas. Tipo flashearla con los ingredientes de las salsas, me gusta mucho. Un día no vas a matar, hijo de puta. Algún día no voy a cocinar, espero, tengo la fe en donde. Sí, no tengo problema, no tengo problema en eso. Y bueno, mi dieta del mediodía es o ensaladas así rápidas, atún, queso, tomate, sale como piña. ¿Sos fanático del atún? Es muy práctico. Me gusta, no me vuelve loco, pero aparte es muy práctico. El hecho de que venga en lata ya me da ganas de comerlo, porque no tengo que pensar en cocinarlo. Es hacer track, porque encima, ¿viste que ahora las latas te vienen con el abre fácil? Sí, sí, sí. Haces truc, lo pones... Para mí fue hasta la guerra, boludo, porque si te gustan las cosas rápidas, a mí me... Y pero, boludo, te reduce los tiempos que tenés que hacer en la cocina. No sé, yo soy fanático. Yo te puedo comer una... Me acuerdo una vez me pedí una tarta de atún, que era puro atún. Qué bien que la pasé, boludo. Mi vieja horroriza diciendo, ¿cómo podés comer eso? Las tartas de atún son riquísimas. Las tartas de atún son riquísimas. Bueno, menciono especial a las tartas, ya que las habías mencionado vos. Yo las como porque es un laburo chino hacer una tarta, digamos, y no te van a quedar nunca como esas tartas de panadería o de estos lugares. No, igual yo prefiero las tartas caseras porque te quedan bien finitas y es muy crocante. Va, mi vieja capaz las hace muy zarpadas igual, ¿eh? Puede ser receta de... Puede ser muy receta de mi mamá, pero posta que son exquisitas, boludo. Exquisitas las tartas. A mí me gusta mucho la de zapallito. Una locura. Una delicia. Una delicia. Yo comí una que era zapallito con carne. ¡Puuu! ¡Ah, la mierda! Listo. Está cerca de casa, un día te llevo a comer ahí, boludo. ¿Sabés lo que son esas tartas? Me comí cuatro. Me salía, creo, una fortuna en ese momento. 200 pesos cada una. Yo dije, ¿sabés qué? Son exquisitas. Dame cuatro, boludo. Hay una receta que la hace mi vieja que es el zapallito relleno con carne. Con carne picada. Uy, yo comía tomate relleno, ¿qué es? Le sacás todo lo de adentro del tomate, dejás la cáscara, la parte dura, digamos, y le pones arroz con atún. ¡Uf! No tenemos hambre, ¿no? Lo siguiente, boludo. La puta que lo parió. Bueno, dale. Bueno, nada, para finalizar, mis almuerzos suelen ser o comida recalentada o milanesas con una ensalada o de última, bueno, pastas. Pastas siempre vienen bien. Que hay gente, tengo que preguntarte esto, porque hay mucha gente que me cuestionó por acompañar la milanesa con fideos. ¿Qué opinás? Es que no es algo que se acostumbre, digamos. No es algo que yo digo, uh, quiero milanesas con fideos. Bueno, fideos solos, ¿eh? No fideos con buco, digamos. No, fideos tranqui. Fideos con manteca. Claro, con manteca. Bueno, no, la verdad yo lo acompaño. Me parece algo extremadamente pesado igual. Algo que comes eso y te querés ir a dormir, no lo comería en el trabajo. Quizás un día que estoy mucha hambre y no pude comer nada porque... Cuando venís con hambre una milanesa a comer algo fideos es... Pega, te llena en todo, que yo lo he comido, la verdad que es algo que va rico. No lo comería igual, no es algo que recomiendo mucho porque te llena mucho. Yo lo prefiero con ensalada, porque ya la milanesa dentro de todo es medio pesada y con la ensalada pasa como agua. Es como que la ensalada te aceita el camino para que pase la milanesa directo. Es cierto. Pero es rico. La verdad te apoyo en esa, me parece bastante pesado igual. Hay gente que lo cuestiona, tipo... Dice, ¿cómo vas a acompañar a fideos? El fideos va por un lado, milanesa va por el otro. Y yo como, no, no entendés nada. No, se puede, se puede. No entendés nada. Sí, claro que es más pesado. Esa es la misma gente que no le gusta el queso y el dulce, hijos de puta. La misma. Mucha gente también nos cuestiona el queso y el dulce, no entienden nada. Boludo, es un postre, se llama submarino. Yo el otro día no sabía que se llamaba submarino, muy errado en mi parte, para tener un postre. Vigilante también, es verdad. Bueno, después vamos a, tenemos que mencionar postres. Es una buena mención de postres, pero por último vamos a la cena, que no sé cómo será tu cena. Por ahí es lo mismo que el almuerzo, por ahí es un poco más. Yo siempre cené mucho en mi familia. Mi familia es de cenar bastante, no de almorzar mucho. Porque almorzando nos levantábamos todos tarde. Mi familia es muy de levantarse tarde, vivir muy de noche. Entonces las cenas son fideos, pero así, viste, son potes gigantes, pollo al horno. A mí nunca me gustó, es mentira. Yo, chiquito, era amante del pollo. Sí. Y hubo como un desfase en mi vida de que tanto comer pollo, tanto comer pollo, que me asquíe. Entonces el pollo es algo que no me gusta tanto. Me gusta una empanada, la empanada de pollo es rica. He comido milanesas, una vez comí una pizza con la salsa de tomate, pero con pollo también tenía. Bueno. Hablando de pollo. Sí, hago un paréntesis. Primero, el pollo al horno, a mí me encanta el pollo, pero el pollo al horno me parece súper insulso. Yo también, ya llegó un punto, lo sacás todo seco, que tenés que meterte una patada al pecho para... Arroz con pollo, como muchos dicen. Claro, sí, pero necesitás otra cosa. Algo que te lo humedezca, digo, no lo mismo una empanada de pollo con todos los condimentos y juguito. Uf, qué cosas. Que un pollo al horno todo seco. Y que habías mencionado recién... ¿Arroz con pollo? No, dijiste, lo de pollo... Ah, una pizza con la salsa de pollo, que tenía un pedazo de pollo. Yo probé una vez, esto es re gringo, pero gringo mal, pizza, y lo vi, me acordé porque lo vi el otro día, que lo estaban haciendo acá en Cocineros Argentinos. Una pizza, pero le pones, obviamente, queso, estoy haciendo una pizza, y eso, pedazos de pollo, cebollita y salsa barbacoa. Fuerte como la puta madre, y los gringos le meten panceta a eso, incluso. No, yo te... Es como demasiado, para mí es demasiado. ¿Pueste al final la pizza con mayonesa? ¿Con ketchup? No, no la probé. Pruebala, se me casó. Dale, dale una oportunidad, no sabés lo que es eso. Genera un agridulce que es... Ah, probé más o menos, probé con barbacoa, que es agridulce igual que ketchup. Pero me parece que es medio fuerte, ¿no?, el barbacoa para la pizza. Es fuerte, pero le da justamente ese agridulce. Le da ese agridulce. Sí, pero yo lo siento muy gringo. Ya, barbacoa con... Cuando es tan súper calórico, lo veo demasiado yanqui, porque viste que ellos comen todas las cosas con mucha grasa, mucha... ¿Y qué onda los panchos? Panchos me parece una comida novia. Muy gringo también el pancho, ¿no? Sí, sí, es gringo. Yo, a ver, no lo comería en mi casa. A mi vieja le gusta mucho hacer, tipo, para un almuerzo, ponele panchos. A mí no me gusta comerlo en mi casa, pero si paso por la estación de Ramos y tengo hambre, me lo comería. Yo me compro una hamburguesa completa que venden ahí, boludo, que es... La que venden ahí en el puestito... Sí, jamón, queso, huevo y tomate y después tenés varias salsas para ponerle. Cada vez tienen más salsa, boludo. Todos hablan bien de esa hamburguesa de la estación de Ramos. No, boludo, 90 pesos, es increíble. Yo una vez... ¿Pero rica? Sí, sí, estábamos en un bar con mi novia y unos amigos. Estábamos en el bar, qué sé yo, agarro y digo, voy a la cocina y digo, che, ¿tenés una hamburguesa o algo? No, no, está cerrada la cocina. Pum, me caminé 10 cuadras, boludo. Me fui a buscar una hamburguesa ahí, estaba abierto. Sí, sí, tome para casa, boludo. ¿Y está buena? Una delicia, riquísima. Es que yo nunca la probé, pero... Gracias, negro, por recomendarme su lugar. Pero todos hablan bien de esas hamburguesas. Te juro, iría con el... Si tuviera auto, iría a buscarla, boludo, y te compraríamos una y venimos acá, boludo. Sí. Después me decís en todo, que no lleve ahí, güey. No, a cenar, en definitiva, siempre algo un poco más... Hay aquí una promoción 3x250. A la flauta. Completas, ¿eh? A la flauta. Y hamburguesas es también otro tópico muy... ¿Vos sabés que es muy raro? ¿La hamburguesa de dónde mierda es? Me mataste. Sé que como comida... Para eso tenemos nuestro amigo Google. Sí. Vamos. Vamos con Google, a ver... Mientras buscas... A ver... Ahora te voy a tirar... ¿Merienda? Me parece que vos tenés la merienda muy parecida al desayuno. Nos cogimos la merienda. Nos cogimos la merienda. La merienda la tenés igual que el desayuno. Yo, la verdad, merienda, hasta hace poco comía muchas gallitas terrabuzzi. Hasta que me di cuenta que tiene más calorías que la concha, la lola. Sí. Y dije, me parece que voy a tener que cambiar la... En mi caso, mi merienda es té, o últimamente, digamos, yo la fui modificando mucho. De hecho, hoy en día, mi merienda es un té y un par de tostadas, o nuez, o algo así, más saludable. Pero tranquila la merienda. Vamos a ver. Creo que es hamburg... Ah, mirá, es de Alemania. Hamburger. Hamburger. Sí, dice que esto era, como ya se ha dicho, los patricios romanos del siglo XIX, la hamburguesa. Las tribus mongolas y turcas en el siglo XIV ya picaban y tiraban tiras de carne del ganado para hacerlas comestibles. Ah, mirá, ya había carne picada, mirá. Sí, boludo, increíble, boludo. En Alemania, los tostados de origen ruso, que comen carne cruda y condimentada con especias. Interesante, imperio romano. La palabra proviene... Vamos a decir dónde viene la palabra hamburguesa, ¿no? La palabra proviene de la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Mirá. El puerto más grande de Europa para que haya de poca. Sí, 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 hamburguesa. Después fueron, en el siglo XIX, que introdujeron en Estados Unidos, el plato llamado filete estadounidense al estilo hamburgo. Que luego, bueno, pasó todo lo que pasó y se transformó en hamburguesa. Mirá. 1834. Y hoy en día, cuando te pones a pensar, yo el otro día estaba en McDonald's y le digo a Belén, che, me estaba comiendo hamburguesa, ¿te das cuenta que estamos así en la pelotuda? ¿Te das cuenta que estamos comiendo literalmente el plato de comida más popular del mundo? Peleado cabeza a cabeza con la pizza, si querés. Me gusta cómo pensás porque estás igual de fumado que yo. Yo agarro, estoy en el sub, te digo, ¿vos te das cuenta que esto antes no se hacía así? Una cosa así. Claro, sí, sí, sí. Y vos decís allá. Digo, ¿vos te das cuenta que este sabor, esta hamburguesa, vos te podés ir a Shanghai, China, y estás comiendo el mismo sabor, la misma puta hamburguesa? En realidad, en Shanghai es muy raro, es muy gracioso cómo los McDonald's se ajustan a la población. Se ajustan a la población, eso es cierto, pero hay ciertas hamburguesas que están en todos lados. El Big Mac. Big Mac y doble cuarto de libras. Están al mismo precio. Sí, mismo precio. Es increíble que estés pagando lo mismo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, sí. Eso es increíble, me parece muy loco. Y lo mismo, el doble cuarto de libras. El doble cuarto de libras es lo mismo que el Big Mac, que está en todas partes del mundo. Pero el resto varían. Por ejemplo, un cambio que yo noté bastante es... No está el Clubhouse. No, pero, ¿viste que los argentinos somos muchos de comer jamón? Sí. Bueno, cuando yo fui a otros países no tenés jamón, ni en las hamburguesas, ni en los tostados. ¿En algunos países no están los mejores embutidos del mundo? Yo fui a Estados Unidos y a Inglaterra, ni en las hamburguesas, ni en el tostado, ¿viste? No te venden tostado de jamón y queso, como acá. ¿No? Ellos tienen tostado de panceta, queso y huevo. Ah, eso es un mar de hamburguesas, yo un americano que lo venden en el McDonald's igual. Pero jamón y queso no tenés. Es bastante... Es más popular la panceta que el jamón. ¿Comida que más te gustó de Europa? ¿Y de Estados Unidos? Ya vamos a expandirnos por los horizontes del país. Uf, la puta madre, boludo. ¿No querés arrancar vos con una comida de Wester? ¿Y de afuera? De afuera, lo más que te puedo decir, en Salta me encantan las empanadas. Argentina va a morir. Las empanadas son una delicia. Odio las aceitunas, qué cosa que odio, escupo, detesto. Y las empanadas en Salta no tienen aceitunas, boludo. Hoy estaba a punto de comprar una empanada y le digo, ¿Los encarné, tendrás aceitunas? Oh, agarro, digo, la mía se empezó a caer, te gris, digo, qué decepción. Y me fui, boludo. No compré nada, no me gustan las empanadas de carne con aceitunas. ¿Por qué le ponen aceitunas a las empanadas de carne viejo? Es como comer una sandalia vieja, boludo. Basta, cortémosla, cortémosla. Basta de empanadas de carne con aceitunas. Sí, sí, sí. Queso y dulce, no sé, para presidencia de 2020. En contra de las aceitunas en las empanadas de carne, frutos secos en el pan dulce y pasas de uva. Donde sea, boludo. Extingan las pasas de uva, boludo. Basta, basta de poner pelotudeces en la comida. En serio, cortémosla. Yo te puedo comer una meneza con fideos. Pero pasas de uva no te las como ni a palo, boludo. Estamos hablando en serio, estamos hablando en serio. Por favor, cortémosla con pelotudeces en la comida. Basta de pasas de uva. Basta de fruto abrillantada y porquería. Y basta de aceitunas en la empanada de carne. En todo, boludo. Es más, vos comés una pizza, ves que ya tiene el huequito a la aceituna. Y yo lo evito, boludo. Porque lo mordo y siento de sabor de aceituna. Yo no soy tan extremista. Pero sí que la empanada de carne me rompe las pelotas. Qué dolor, boludo. Bueno, comida que más me haya gustado de afuera. Mirá, te puedo decir, no la que más me haya gustado. Pero sí la que más me rompió la cabeza. Probé unos fideos que eran con miel. Los vi en el menú y dije, esto lo tengo que probar. Porque me pareció tan bizarro que le pongas miel a los fideos. Estaban buenos. Eso es lo peor. Estaban buenos. Pero te rompe la cabeza porque vos en el fideo estás esperando. Vos comés fideos mucho en tu vida. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Vos imaginate cómo empezaron a nacer los alimentos. El loco que agarró dijo, che, esto se puede tomar. Y creó la leche, boludo. Vos imaginate eso nada más. Es que un loco agarró una teta de la vaca y hizo, sup. ¿Qué es esto? A ver. Es una evolución muy loca. Porque arranca todo como algo de necesidad. De, che, tenés que comer. Porque yo imagino el loco. Creo que es cabernícola o cerá homo sapiens sapiens. Sí, el loco sapiens sapiens. Sí, sí. El loco sapiens sapiens agarró y dijo, che, luego la vaca tira leche. ¿Será tomable y nos ayudará? Sí, manda dale. Y así crearon el imperio más grande. Y la comida fue evolucionando a tal punto de que ya, en cierta forma, la gran mayoría de gente no come solo por una cuestión de alimentarse, sino como algo recreativo. Claro. Comés para divertirte porque es una actividad placentera. Claro. Se volvió una actividad antes. Antes era comer para sobrevivir. Claro. Te gusta comer porque la pasás bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo algo que me llamó mucho la atención. Una vez una psicóloga me dijo que en realidad el ser humano come, por ejemplo, lo dulce, porque es un alimento que no tenía acostumbrado a su paladar. Por ejemplo, vos si te comés lechuga vas a llegar a un punto donde estás podré y no querés más lechuga. Pero en cambio si te gusta poner mucho chocolate blanco o el chocolate. Yo soy fanático de chocolate blanco por eso, ponte por ahí, ¿no? Te podés comer sacando, si no pensás que te engordes, todas las perjudicias que podés hacer. Si pudieras comer placenteramente chocolate blanco sin perjudicarte, te comés todos los días chocolate blanco y estás tácate, 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 pero ensalada a los 10 minutos te morís. O sea, ya a los 10 días seguido de ensalada querés comer algo más. Bueno. Porque ya estás acostumbrado, tu genética ya viene acostumbrada a comer eso. Ese... El chocolate llega y es algo que vos decís, eh, ¿y esto? Ese es el tema con los alimentos grasos en general, además de lo dulce, digamos. Además están diseñados para nunca llenarte. Claro. Yo el otro día vi un estudio de por qué las masitas o las galletitas, ¿viste? Las terrabús y eso, no te llenan. Te podés comer siete y seguís. Es que los alimentos que son altos en grasa es mucho más jodido que te llenen. Y aparte al ser tan ricos, vos querés seguir comiendo aunque ya estés saciado, digamos. Con una ensalada lo que a mí me pasa es que comés y una vez que ya estás saciado no te dan ganas de seguir comiendo. No sé si te pasa a vos, a mí me pasa que tengo hambre, pum, ensalada, empiezo a comer pero una vez que ya me sacié no tengo ganas de seguir comiendo. En cambio, si yo tengo un cacho de milanesa, por más de que yo ya esté saciado, no voy a dejar la milanesita toda hermosa ahí y me la voy a seguir comiendo aunque... Nunca te pasó ir a un restaurante y dejar el... ves el plato medio ahí, tenés un pedacito de algo y decís, no, yo me lo bajo porque ya pagué por eso. Sí, 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 obvio. Decís, no puedo más pero yo pagué. La última vez que salí a comer dije, no puedo más, yo pagué por esto, no lo voy a dejar acá. ¿Sabés qué me gustó mucho que es Yankee? Las costillitas, las ribs. Las ribs, mirá. Fui a Friday's, una delicia, boludo, probé el otro día. A mí me gustaron mucho, me parecen un poco sobrevaloradas, pero... Están sobrevaloradas, no es algo que digo, wow, explotó la cabeza, pero son ricas las agregulces, es una cosa rica, nunca me gustó comer cosas con huesa, me gustan las sin huesa. Claro, pero la verdad que no es algo que me gustaría comer, no es algo que digo, wow, quiero hacer unas ribs en mi casa, pero Friday's me impresionó, la verdad no le tenía tanta fe, se come con las manos, se deshacían en la boca, como delicioso. Es que es una cuestión de todo este mundo globalizado, cómo se expande la comida principal. Lo último que se expandió hoy, que se está expandiendo a morir, son las donas. Las donas. Las donas, veías a los yanquis, veías a los yanquis comer donas y decías, quiero donas, quiero donas, quiero donas, quiero donas. Y de golpe un loco agarró, empezó a traer donas y de golpe hay donas por varios lugares. Aparte acá, la variante argentina es la dona, obviamente con qué? Con dulce de leche adentro, por supuesto. ¿Allá no? No, obvio. ¿Tienen mermelada, no? Allá, la dona clásica allá la comen sin nada, la clásica. Y después tenés las que vienen rellenas como con una mermelada tipo de frutilla, o con directamente chocolate adentro. Pero, habiendo probado las gringas y la con dulce de leche, será porque estoy muy acostumbrado y soy muy argento con la dulce de leche, no hay con qué darle tipo, venime con todos los sabores afuera y les voy explicando todo. Bueno, Starbucks tiene, para mí, no sé si estará en todo el mundo, pero tiene un café que es con dulce de leche, se llama dulce de leche latte, que es una delicia, una delicia mal. Vos agarrás, si no lo moves o no te lo baten bien, abajo tiene un coso así de dulce de leche. Es exquisito, man, exquisito lo hacen. Y tiene unas donas que vienen con dulce de leche, también son exquisitas, boludo. Ahí me ganó Starbucks. Hasta que vi las calorías y dije, bueno, muchachos, basta. Bueno, me está cortada acá, por la cucaracha, me están diciendo, me están cortando, yo tenía mi gusta tip, que eran las 10 comidas más importantes de los argentinos, pero la cucaracha, hijo de puta. Prometemos solemnemente hacer un segundo capítulo. Me dijo Cami que quería venir a hablar de esto. Bien, perfecto. Ella es fanática de una mina que se vuelve loca. Yo jamás vi a mi novia comiendo algo tan, o sea, rico, come algo rico y la cara de felicidad es increíble, boludo. Sí, sí, sí. O sea, la mina que puede estar enferma, pero vos le das un rico postre y la mina se pone recontenta. Bueno, vamos. Hablando de postres. Bueno. Postre favorito. Yo tengo un problema, yo soy amante de flan. No te quiero, boludo, que me gustas este programa con vos, boludo, por favor. El flan es oh my, oh my god, boludo. Yo me acuerdo de chiquito que probé el flan, mi vieja se cagó a risa y se dice, yo agarré con mi flan y la miré y dije, mamá, esto es hermoso. Pero así, con estas palabras textuales, es un pendejito, pum, quiero más. Y bueno, ahí la palabra quiero más me ha llevado, por desgracia, a que mi viejo se caliente. Se anojó conmigo porque le seguía pidiendo flan cuando yo no había más flan. Pero qué cosa rica, boludo, el flan es postre top tier, es triple S, boludo. Totalmente. Con crema y dulce de leche. Totalmente. Totalmente de acuerdo, es una locura. La variante más rara que nunca entendí cómo se hace es el que es como flan, pero budín de pan. Sí. No entiendo, boludo. Sabe parecido, tiene más contextura. Sí, es mucho más espeso. Pero qué mierda hace budín de pan, boludo. O sea, está hecho a base de pan, literalmente. Es decir, yo vi mi vieja hacerlo. Es como el pan, lo pones en no sé qué mierda y se va como deshaciendo y te queda como esa pasta con la que haces el wind de pan. ¿Por qué se parece al flan? Porque no sé si le pones leche o algo así. No, no. Como para que quede más negro. ¿Sabés qué hace mucho no como, pero esto te digo posta que no lo como hace mucho? Arroz con leche. ¿Arroz con leche? No me gustaba hasta que un día le agarré gustito y nunca más lo comí. O sea, fue un miroceso. Comí arroz con leche y dije, che, abuelo, esto está bueno. Esto es pan salta. Comí arroz con leche y dije, esto está bueno y nunca más me hizo. Yo lo he probado varias veces, nunca me terminó de gustar. ¿Nunca te tenemos que cerrar? No. Pero en lo que sí te van, como me parece, hiper top tier es el flan. Sí. Boudin de pan como la versión que no hay en el restaurante y se tiraron. Porque me parece que el flan se te vence rápido. Entonces lo que tiran mucho los restaurantes es por budin de pan. Saben que es un parecido, entonces tiran budin de pan. Aparte el flan, ojo, el flan tiene que estar bien hecho. Sí. Porque me ha pasado de pedir flan y que sea una cagada. A cambio una vez me hizo flan y no le salió muy bien. Me encantó, yo soy muy fanático del flan. Es como que por más que sea feo, lo banco. No era el más rico porque no le hizo la contextura bien. Belén también. Uy, son dos bolas. Le dimos una buena, le damos una mala y se ponía de vuelta. Por un lado damos por... O sea, sería dar y recibir. Sí, exactamente. Otro que para mí es top tier es el queso y dulce. ¿Queso y dulce? Es muy rico. Yo la verdad, la primera vez que lo probé no me llamó porque era muy pendejo, pero cuando desarrollé mucho el paladar dije, voy a probar esto, a ver qué onda con galletita de agua. Exactamente lo mismo. ¿Te comes? ¿Cantidad? Boludo, yo me he bajado medio kilo de queso. Sin darme cuenta, ¿eh? Ah, sí. Me he acordado, tú, 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 tú. Pero hacía a lo largo del día, tampoco en media hora. Pero hacía a lo largo de un día, digo, che, me hacía otro más, me hacía de acá cuatro galletitas, claro, el queso. A mí lo que me pasa con el queso y dulce es que igual... Me paraba. Sí, no, 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 no paraba porque el queso te corta el dulzor del dulce, pero no me parece un postre como para tirarlo encima cuando estás, cuando comiste mucho... No, no, ni en vez. No, porque cae pesado. Es un postre que no comiste nada y querés algo dulce. Que no sabés si querés algo dulce o salado y decís, me lo hago algo en medio. Exacto, exacto. ¿Cómo hacía la partición? 50 queso dulce, 50, 50... Para mí es 50, 50. No, yo me tiro más por el queso, ¿sabés? ¿Ah, sí? Sí, porque yo me empalago, tengo el paladar, no sé, con los dulces, un tema que... ¿Tiempo? ¿Junqui? Perfecto. Pará que estamos terminando de grabar, puto. Bueno, hacemos... Pará, vamos a terminar esto. Sí. Yo me tiro más por el queso porque me gusta que esté matado el dulce, no me gusta sentir tanto el sabor de... Porque me parece muy dulce el dulce batota. Muy dulce. Muy dulce. Entonces me gusta cortarlo bastante con queso. Me parece bien. Yo antes lo hacía, pero ahora ya. Bueno. Conclusión. Conclusión. Rápidamente. Porque tenemos una persona esperando abajo. Bueno, conclusión a todo esto es... Yo creo que el día ideal para mí sería un buen desayuno, un desayuno copado, un almuerzo tranquilo, una merienda donde te comes una barrita o algo antes de ir a entrenar o lo que haya ser, ir a la facultad, qué sé yo. Y en la cena en realidad no tenés que comer pesado. Yo como pesado porque toda mi vida comí pesado, así que una buena cena estilo un plato de fideos, una tarta, va como piña. En mi caso me parece que tenés que adaptar la dieta a lo que vos quieras en cuanto te mantengas en cierto margen saludable. Pero que disfrutes siempre y cuando te mantengas en un margen saludable. Hoy en día, por suerte, cada vez es una actividad más placentera que de subsistencia. Para algunos no, pero cada vez es más placentero. Así que disfruten del comer y anímense. No sean cagones, anímense o cagonas. Anímense a probar nuevos sabores que los pueden sorprender muchísimo. Esto ha sido un nuevo caquete. Pero que es dulce. Acuérdense, jueguen al juego de E de Darpy, ¿ok? Sí. Donde tenés el mejor queso y quizás el postre más argentino que puedas encontrar.